Música Peleo porque fue rey que me rescato del mundo Peleo porque ya dejé de ser un vagabundo Peleo porque por su gracia me siento seguro Peleo por Jesús, peleo por Jesús Voy corriendo la carrera y el espíritu me activa Junto a mi entrenador Marcelo Sala que me inspira Y me incentiva a que todo lo puedo hacer Su visión me da la espada para poder deshacer Ya tuve al enemigo, ya tuve a la depresión Ya tuve a toda la fuente que afecta a mi nación Me enseño con su fuerza, como un león de presa Me enfoco en la visión, voy directo a su cabeza Hago de lado la mediocridad y la pobreza Ya tengo identidad, pertenezco a la realeza Por eso me dedico a pelear por mi ciudad Por una nueva bolilla llena de amor y paz Y me demuestra que solamente Dios puede cambiar Que no hay nada imposible que el rey no pueda lograr Peleo fue Dios, me dio sangre de un campeón Hijo para la batalla, soy un género de Dios ¡Gracias! 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 Izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Creo que yo y muchos hemos huido a esa clase de terreno, pero no hay otra forma de ser un campeón. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y cuando escucho que alguien dice, no puedo hacerlo, me indigno. Pero es una indignación sana que me lleva a inyectarle a la gente la palabra de Dios y la experiencia que tuve con Jesucristo para que ellos también se conviertan en campeones. Derecha, izquierda. Farb balpot. Derecha, derecha. S innovation. Derecha, derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vaca es la que permite que exista una manada. Lo mismo es con la grandeza del hombre. Hay una semilla de grandeza en el hombre y esa semilla representa las futuras generaciones. Ustedes representan naciones enteras. Ahora la pregunta es ¿por qué hay tantos hombres y mujeres en el mundo que no explotan todo el potencial que tienen? Me estoy refiriendo a los talentos, a las habilidades, a los dones que Dios les ha dado. Número uno, porque están siempre atados al pasado. Si vienen de familias donde nadie fue exitoso, ellos creen que no pueden ser exitosos. Si vienen de relaciones donde han sufrido decepciones, traumas, rechazo, dejan que eso les marque para toda la vida. Y viven con un lamento hasta que van a la tumba. Otras personas no han tenido la oportunidad de ser reafirmadas, amadas, porque ese es un medio poderoso para reforzar la estima de un ser humano. Entonces siempre están haciendo memoria de la falta de un padre, una madre y así sucesivamente. Pero lo peor de eso es que también hay personas que no logran explotar su potencial porque tienen temor a la responsabilidad. Y eso es patético. Hay mucha gente que sabe que puede llegar lejos. Hay mucha gente que sabe que puede alcanzar sus sueños. Hay mucha gente que sabe por intuición que fueron creados para algo grande, pero no toman la decisión de hacerse responsable de su vida, de trabajar duro y de ir en pos de sus sueños, de sus metas, de explotar los dones, los ministerios que Dios les ha dado. Y eso es patético. Porque la vida es una prueba. Todo el tiempo usted tiene que estar siendo probado. Y al fin y al cabo el cúmulo de pruebas es lo que determina de que estás hecho. Eso es lo que permite que Dios siga desatando en ti gracia, dones, poder, autoridad, carácter. Por lo tanto ustedes no se pueden atrever ni a vivir ni a ir a la tumba. Sin haber explotado esa grandeza, esos dones, esos talentos. Porque Dios a ustedes los creó para ser grande, para ser guerreros, para ser campeones. Dios los creó para ser historia. Pero hay otra clase de personas que no pueden desarrollar su grandeza porque no recibieron una herencia espiritual. No conocen el carácter de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es todopoderoso. Cuando yo conozco ese atributo de Dios y lo reconozco como mi padre, ahí mi forma de ver me cambia. Dice la Biblia que Dios todo lo puede. Dice la Biblia que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios de David, sí. Es el mismo Dios de Josué, sí. Es el mismo Dios de Abraham, sí. Es el mismo Dios de Moisés, sí, es el mismo. Entonces tendríamos que hacer hechos similares a la de estos hombres que en algún momento tomaron la decisión de creerle a Dios. La Biblia dice que Dios es amor, es misericordia, es fiel, es verdadero. Se puede confiar en Él, pase lo que pase. Pero Dios está esperando a alguien que tenga intimidad con Él y le crea. Entonces tú podrás ser el instrumento que Dios use para hacer historia en estos tiempos. Porque las generaciones de estos tiempos y las que le siguen necesitan conocer no solo el carácter de Dios, las obras de Dios, pero ya no en la vida de Moisés, ya no en la vida de Josué, ya no en la vida de David, en mi vida, en la tuya, en la tuya, en la tuya y en la tuya. No podemos seguir contando historias de los hombres que vivieron en antaño. Hay que contar nuestras propias experiencias con Dios, las victorias que Dios nos dio, los hechos extraordinarios que Dios logró con nosotros. Ustedes le deben a la generación presente y a las generaciones futuras un testimonio. Ustedes le deben a esas generaciones hechos concretos, obras extraordinarias, sobrenaturales. Esa es una deuda que ustedes tienen, porque si sus hijos y los hijos de sus hijos crecen sin conocer a Dios y sin conocer las obras de Dios, se habrá vuelto a repetir el mismo ciclo de maldición, hombres y mujeres naciendo, creciendo y muriendo, yendo a la tumba sin haber desarrollado sus talentos, sus dones y sus ministerios, sin haber conocido a Dios. Con la generación presente y futura no tienen el derecho de vivir ni de morir sin haber alcanzado todo lo que Dios puso en el corazón de ustedes. Ese es un derecho que no les corresponde a ustedes. Lo que les corresponde a ustedes, número uno, es dejar el pasado atrás. Bueno o malo, vivan el presente, jóvenes. Lo que les corresponde a ustedes es asumir la responsabilidad de lo que ustedes quieren llegar a ser. Lo que les corresponde a ustedes es intimar con ese Dios todopoderoso. Y lo que les corresponde a ustedes es buscar escenarios para que Dios los pueda usar y pueda repetir las mismas historias, los mismos hechos. Y eso es trabajando duro. Eso es asumiendo responsabilidad. Eso es superándose. Eso es tratando de hacer las cosas con excelencia. Donde tú estés, procura hacer las cosas con excelencia. No sean mediocres. No toleren seguir en el mismo estado. Ni de formación, ni de formación física, ni académica, ni ministerial. Siempre aspiren. No se queden en el mismo estado. Dios se siente triste cuando quiere relacionarse con nosotros y nos ve viviendo por debajo del nivel de poder, de autoridad, de talento, de habilidades que nos dio. Se siente muy triste. Demasiado triste. Porque Dios no piensa como nosotros. Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Por eso tenemos que aprender a vernos con los ojos de Dios. Entonces siempre estaremos buscando la forma de superarnos. Estaremos la forma de alcanzar nuevos peldaños, nuevas metas, nuevos objetivos. En cualquier área de nuestra vida. Ustedes nacieron con un propósito. Insisto, no tienen derecho ni a vivir ni a morir sin antes haber alcanzado todo el potencial que Dios puso en ustedes. ¿Para qué nacieron soldados? ¡Para ser guerreros! ¿Para qué nacieron soldados? ¡Para ser campeones! ¿Para qué nacieron soldados? ¡Para ser historia! ¡No los escucho! ¿Para qué nacieron? ¡Para ser guerreros! ¿Para qué nacieron? ¡Para ser campeones! ¿Para qué nacieron? ¡Para ser historia! El mundo sabrá de ustedes, soldados. Es tiempo de seguir trabajando, de seguir preparándonos, porque se viene la gran batalla. ¡Para ser! El mundo sabrá de sus, soldados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.